¡Ey! ¿Qué? ¿Pasó este abrario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horror Random Lock Y bueno, vamos a... vamos a seguir, ¿no? En fin, he elevado un poco, ¿vale? Sobre todo a José Ángel II Y aquí lo tenéis, es un Synx, eh... Podría evolucionarlo ya, de hecho lo vamos a hacer hoy Y también vamos a evolucionar a Álvaro, ¿vale? Evolucionó a nivel 25 y cancelé ayer la evolución Y hoy, bueno, espero poder llegar a nivel 26 con él y evolucionarlo También a José Ángel que a nivel 30 ya evoluciona a Luxray Pero antes, vamos a evolucionarlo primero a Luxio Y bueno, aquí veis los ataques que tiene Tiene Psíquico, tiene Demolición, Colmillo Ígneo y Espabila Y unas estadísticas... bueno, regulares, vamos a decir, ¿no? El ataque lo tiene muy alto, la verdad, para ser un Luxio Y habrá que ver a... para ser un Synx, quiero decir Habrá que ver ahora cuando evoluciona Luxio Cómo se quedan esas estadísticas Y bueno, sinceramente, sustituye muy bien Demasiado bien A mi inicial, ¿vale? Al Pokémon que teníamos antes Que era ese Charmeleon, ¿no? Que realmente Charmeleon, a ver, era un buen Pokémon, ¿no? En cuanto a estadísticas, pero en cuanto a ataques, era bastante mediocre Y la verdad es que este Synx es la hostia Sí que es verdad que tiene Psíquico, ¿no? Que es un ataque muy potente, pero... Tiene un bajo ataque especial, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? También tenemos que ir viendo el tema de... El tema de evolucionar así, pero no Pero bueno, ya lo veremos Vale Aquí es cuando hay que darle vaya saranja a este Miltal, ¿no? Paso de hacerlo Vale, paso de hacerlo Aquí me dais una leche muy gratis o algo No, ¿verdad? No, no me dan nada En esta papelera está vacía Así que, pues, nada Seguimos ¿Y tú qué? Ese eres el foto, ¿no? El tío foto Pues venga, hazme una foto aquí Con mi nuevo equipo Con mi nuevo equipo Que bueno, es el mismo de antes Bueno Realmente no es el mismo Realmente no es el mismo Serviño ha evolucionado Sí, pero no ha evolucionado Y hemos cambiado a José Ángel Por este Sings, ¿no? Por José Ángel II Vamos a enfrentarnos a este entrenador A ver qué nos saca Déjame ver de qué son capaces tus Pokémon Pues te lo dejo ver Mis Pokémon espero que sean capaces de vencerte Bronzor Vamos con Colmillo Igneo Vale, joder, llama nada Otro Colmillo Igneo y fuera este Bronzor Está a punto de subir ya de nivel Goldin Goldin, Goldin, Goldin Vamos a hacerle Espabila Detección Espabila Vale, no le quita mucho Espabila Tierra Viva, joder Joder, qué ataques, tío Vamos con Álvaro Que ya sabéis que también quiero subirlo Del nivel hoy Y Pollo Drono y fuera este Goldin Vale, sube a nivel 25 Quiere intentar aprender Impresionar No No Sé que este ataque tiene prioridad Pero aún así Es un ataque muy malo Pues ahí está Sings Va a evolucionar a Luxio Ahí está Y dentro de poco Dentro de 5 niveles Va a evolucionar Va a evolucionar a Luxray Su evolución final Así que Perfecto Pues aquí lo tenemos a Luxio José Ángel II Vamos a ver estadísticas A ver Primero vamos a coger la llamada Que sí Que me ha comprado algo Bueno, ya veremos qué es Y a ver Entramos aquí Pokémon Datos Vale Vale Ha mejorado bastante Sus estadísticas Antes estaban por 20 y pico todas Y 42 de ataque Y ahora tiene 54 de ataque Y todo lo demás 30 y pico Vale Bastante bien Bastante bien Teníamos otros ataques Este Pokémon Tenía un Bafango Que era tipo tierra Pero era Era un ataque especial Y como no tiene mucho ataque especial Y eso Pues pase De dejárselo Y Se ha quedado con estos ataques Que tiene ahora Ya veremos Si a la larga sale rentable o no El que no lo he querido quitar Es Psíquico Vale Porque aunque no tenga un buen ataque especial Psíquico es psíquico tío Y Es muy poderoso ese ataque Y quiero dejárselo Vale Tenemos a Cadabra Cadabra no tiene mucha defensa Vale Cae de un golpe Me ha hecho latigazo Me ha hecho latigazo Y eso es jodido A ver Metan Acero Psíquico A este Pokémon que le hago Vamos a hacer un puño en trono Electromotor de Metan Ah vale Pues hacemos Rayo Aurora Otro Pokémon con latigazo Otro Pokémon con latigazo Estamos de coño Cadabra con latigazo Metan con latigazo Vamos a relajarnos Vale ¿Qué le hago a este Metan tío? Vamos con Cerviño Agarrón Vamos a hacer el pulso hombrío No le quitamos mucho Vale Está muerto Grimer 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 Vale Vamos con José Ángel Y hacemos Psíquico Vamos a confiar Vamos a confiar en el Psíquico Vale Ahí está Perfecto Vale Pues cae el marinero A ver ¿Cómo está Álvaro de Salud? Uff Está tocado Está tocado Pero da igual Confío Hay que confiar Hay que confiar Tío Hay que confiar Vamos a ver ¿Qué me saca este hombre? Por cierto Esto es nueva ruta Y podemos capturar ahora Creo Joder Un vagón Tío Soy más rápido Que este vagón ¿No? Soy más rápido Que este vagón Y este vagón No cae de un rayo aurora Pero cae de dos Madre mía Por aquí Por aquí andan Mis huevos Ahora ¿Por qué no ha muerto De un rayo aurora Tío? Sé que Álvaro tiene Un mal ataque especial Pero Da igual tío No sé Le sacaba mucho nivel Y además era eficaz ¿No? Vale Ya no me la puedo jugar más Le queda muy poco Ya para subir A nivel 26 Y evolucionar OBS OBS No No empieces a dar problemas ¿Vale? No toca nada Vale Mejor así Vamos a poner El síperono De primeras Y que vaya subiendo Amistad Y eso Y como he dicho antes No A ver Tengo que comprobar Si esto es nueva ruta o no A ver Aquí hay cambio de ruta Ruta 38 Ruta 39 Ahí cambio de ruta Aquí no hemos capturado Y podemos capturar ahora Vale Pues ahí veis que hay hierba Y vamos a ir primero a curar Y después venimos aquí a capturar Vale Aquí hay otra entrenadora más Sí No sé qué Un Geodude Vamos con un foco resplandor Sí Morde de un golpe Morde de un golpe No suba de nivel Pero está cerca ya Vale Pues como habéis visto Aquí aparece ahora Dark Pero no sé si me tengo que enfrentar a él Joder Se me acaba de venir a la cabeza Que me cruzo con él Creo que no me enfrento Vaya No debería Acabo de llegar a una ciudad Tengo aquí por la mierda Tú otra vez ¿Por qué insistes tanto? En Gencles como tú No me asustan Y hablando de Luchos La líder del gimnasio no está aquí Se supone que está cuidando Un Pokémon enfermo en el faro Va Habría que deshacerse de un Pokémon así Los Pokémon que no pueden luchar Son unos inútiles ¿Por qué no vas a entrenar al faro? Debe de ser el único sitio Donde puedas destacar un poco Pero si te ha ganado Todas las veces Que nos hemos enfrentado Crack ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Flipao Que eres un flipao A ver Vamos a curar Voy a mirar Si tenemos Ultra Balls Que diría que sí Y nos vamos a por el Pokémon de esa ruta A ver que nos sale Capaz de salir ahora un Charmander ¿Os imagináis? No, en realidad sería la hostia Sería la maldita hostia Pero no va a salir O sí No lo sé No sé por qué entro aquí Bueno, sí Sí, ya que hemos entrado Pillamos todo lo que me haya comprado mi madre Vallas Drassi Vallas Drassi ¡Super poción! Eso sí, eso sí Me gusta ¿Qué más tienes? Vallas con uva No sé qué hacer en esas vallas Vallas alcho Pero, pero, pero ¿Cuántos tipos de vallas hay? Vallas Rimoya Nada No tiene nada más Vale Vale, aquí no puedo comprar Ultras Puedo comprar Super Balls Pero, de todas formas Tengo que tener Ultra Balls ¿No? Creo que compré Ultra Balls Tengo 10 Vale, con 10 Es suficiente para capturar un Pokémon A no ser que me salga un Legendario Que, por cierto El tema Legendarios No lo hemos hablado No lo hemos hablado en ningún momento Pero vaya A mí si me sale un Legendario Del primer Pokémon de ruta Yo voy a intentar capturar ese Legendario Joder Ya sé qué es lo que pasa Vale Un momento Vale Ahora mismo va a ir un poco lagueado Estos Va a ir un poco lagueado Un momento Vale Esperad un momento Vale Vale Es que tenía una cosa ahí puesta Y me acabo de dar cuenta Vale Increíble Joder El primer paso Y entramos Con un poco de ruta Que es un Venomoth De mierda Venga Mierda Venomoth Ya tuvimos un Venomoth En la anterior serie Se llamó Nestor Si no recuerdo mal Y este Pokémon Es que No sé Qué queréis que os diga Lo veo bastante Bastante malo Vamos a dormirlo Voy a intentar capturarlo Pero vaya que No No me interesa nada Este Un Venomoth De hecho voy a intentar capturarlo Con Pokéballs Paso de gastar Una Ultra Es que paso de gastar una Ultra Pues bueno Ya que el de la anterior serie Se llamó Nestor Pues por qué no Para qué vamos a cambiar Lo llamamos Nestor igual Y ya está Pues nada Este Pokémon que se va a ir al PC De momento Aunque Sin duda Bueno Ahora que lo pienso bien Yo creo que sería el primer sustituto En caso de que Se me muera Uno de los Pokémon que tengo ahora El primer sustituto Sería este Venomoth Porque tampoco es que tenga yo Muchas cosas buenas En el PC Vaya Tenemos un combi macho Que no sirve para nada Porque no evoluciona Tenemos un lombre Que sin piedra No evoluciona Ludicolor Y No sé qué más tenemos Pero vaya Que al final Con la tontería Nestor Puede que sea importante Incluso Ya veremos Bueno Tenemos un Wingull Que ese Wingull Sí que puede ser Más interesante Que el Wingull Al final Sí que Sí que vale El Wingull Sí que es el primer Pokémon de ruta En esa Torre quemada En la que estuvimos ayer Y Y podemos utilizarlo Vaya Vale Este es un entrenador ya Así de primeras Tiene pinta de que sigue Tiene pinta de que sigue Por cierto Luxio lleva No, no lleva objeto Le vamos a dar un objeto Y es la tabla mental Que llevaba mi Que llevaba José Ángel Para potenciar La confusión Que tenía Y se la vamos a dar Ahora a Luxio Para que potencie El Psíquico Ah, esto no es un entrenador ¿Y por qué se mueve tanto? No es fácil subir Porque hay muchos entrenadores Ya, ya lo sé Hoy es día de muchos combates De muchos, muchos combates Y este es el primero de ellos Vamos a ir rápido Porque si no Se nos puede hacer eterno esto Sudobudor Puño drenaje Uf, no le quito mucho No le quito mucho Pero da igual Lo vamos a hacer otro Puño dinámico me quiere hacer Vamos a hacerle bomba lodo Vale Muere Nivel 26 Y Aquí lo tenemos Álvaro va a evolucionar también Sí, vamos a tener un Donphan Joder Ahora veremos las estadísticas de Donphan Pero Donphan ya es un poco Un final Una evolución final Y es un poco Aunque me gusta, tío Me gusta Donphan, joder Me gusta Donphan Y nunca he tenido un Donphan, joder Lo siento Pero es que Me duele muchísimo el ojo, tío Me dolía muchísimo Antes de empezar De hecho Bueno, no sé si se me apreciará bien Pero lo tengo bastante rojo Pero no pasa nada No pasa nada Tenía ganas de grabar un vídeo Y es lo que estoy haciendo No, no te doy el número Gracias, no Vamos a ver esta estadística De Donphan A ver, me llamaba mi madre Pero paso Da igual Este Donphan Que de momento Es el Pokémon que Más lleva en la serie Claro Al morir mi inicial Pues ahí veis 75 de ataque 82 de defensa En cuanto a especial Va bastante mal Pero en cuanto a lo físico Va bastante bien Velocidad Bueno, se queda corto Lógicamente Es un Pokémon lento Pero Tiene un buen ataque Y tiene una buena defensa Así que puede ser Un Pokémon muy útil Y de hecho Yo creo que es un Pokémon Ya Un Pokémon ya hecho Y derecho para la liga Pokémon Si es que llegamos Porque a este paso A este paso Perdiendo Pokémon Cada dos gimnasios Pues vamos mal Vamos mal Suablu Debería haber cambiado De Pokémon ya Pero no pasa nada Grobile Seguimos Bueno, Grobile tiene Uh, Grobile tiene El viento y hielo Vale, me hace bostezo ¿Quiere decir esto Que mi Grobile Va a poder aprender bostezo? No, no te doy mi número No, gracias Eh, ¿Quiere decir esto Que mi Grobile En algún momento Va a poder aprender bostezo? Puede ser, eh Puede ser Y no es ninguna tontería A ver, ahora mismo Tenemos ya Tres evoluciones finales Tenemos a Waufet A Donfam Y a Suelo Nos quedan otros tres Por evolucionar Vamos a ir con Venegas El primero Que no lo estoy utilizando Mucho Lo estoy dejando Yo un poco apartado Y realmente es un Pokémon Muy poderoso Este Grobile, tío Venga Sí, me enfrento a ti Sí, me enfrento a ti Sé que no querías Enfrentarte a mí Pero bueno Da igual Mmm Jigglypuff 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 ¿Qué te hacemos? ¿Qué te hacemos? Aguadosa Vale Vale, nivel 25 Wingull Vale, podemos seguir Onda Voltio Y muerto de un golpe Porque es efectividad por cuatro Nincada 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 Tipo Bicho tierra Bicho tierra Bicho tierra Bicho tierra Ojo, he fallado la guardosa Vale Sí, es bicho tierra Hopip Podemos seguir Podemos hacerle viento y hielo Este Hopip Efectividad por cuatro Madre mía Menegas Puede con todo el mundo Zizzagún Y a Zizzagún Pues hacemos una Onda Voltio Pues ya está Pues ya está Se ha quitado los cinco de en medio Muy fácilmente De verdad Lo he dicho Venegas es un Pokémon muy poderoso No sé por qué lo utilizo tampoco Quiero luchar Sí ¿Qué me sacas? Un Sableye Siniestro fantasma Este Pokémon Raro cuanto menos Vamos a hacerle viento y hielo No muere Conversión No sé qué ha hecho Bueno sí Ha hecho conversión Pero no sé Para qué sirve Ibi Ibi Oye Ibi Curioso ¿no? Que me haya sacado Ibi A Ibi Me hace hipnosis Hidrocañón ¿Vale? Uf Hidrocañón es un ataque potente Pero Por suerte Es tipo agua Vale Viento y hielo Y fuera Bueno me han dejado a mitad de vida Seguramente ya Ahora voy a cambiar Vale Está a nivel 26 ¿Vale? Ya ha subido unos cuantos niveles Bien Vamos con José Ángel II Ahora El reemplazo de nuestro inicial Este Luxio Que me gusta Me gusta este Luxio Hostia Y a nivel 30 Como he dicho antes Evoluciona Así que Hay que tenerlo en cuenta Demolición Y fuera Bidou Vale Pues fácil Fácil Placaje eléctrico Ojo Placaje eléctrico Para este Luxio Madre mía Me ha picado un mosquito Y tengo el brazo Tengo el brazo Madre mía Por eso me acabáis de ver Que me he rascado tío Porque es que Me pica mucho ¿Vale? Y no No me doy cuenta A ver Placaje eléctrico Lo puede aprender Lo puede aprender Y se lo vamos a enseñar Lógicamente ¿Qué le quitamos? Le quito el espabila ¿No? Yo creo Yo creo que le voy a quitar el espabila Porque está bien tener Un ataque de tipo fuego Uno tipo lucha Lógicamente Y es que Si me tengo que decantar Por uno de los dos Yo creo que me quedo Con demolición Por eso de que puede destruir La pantalla luz El reflejo Y todo eso El espabila sirve Con los Pokémon dormidos Pero realmente Tampoco es tan efectivo Porque los despierta Así que A ver Le hacemos daño Pero los despierta Nah Fuera el espabila Fuera el espabila Y le enseñamos Placaje eléctrico Ahí está Vale Buen ataque Buen ataque Y este luxio Ahora mismo Acaba de dar Un salto de calidad Increíble Madre mía No se parten las piernas A ver El placaje eléctrico El problema que tiene Es el recoil ¿No? Que me hago daño A mi mismo Cuando taco Pero Si hago caos De un golpe Tampoco Tampoco Influye mucho Vamos allá Contra este A ver ¿Qué me vas a sacar? Y creo que además Es el primer Pokémon Que tiene un ataque De su tipo Es el primero Sí, sí, sí Es el primer Pokémon Con un ataque De su tipo Y porque se lo he enseñado Por MT Que si no Madre mía Stunky ¿Qué te hacemos Stunky? Hijo mío Vamos a hacer Un Colmillo Igneo Y le vamos a hacer Otro Colmillo Igneo Vale Skorupi Bicho veneno Este Pokémon Si no me equivoco Sí, Colmillo Igneo No muere de un golpe Pues muere ese dos Vale Pues listo Tenemos un objeto aquí Vaya Cardo Madre mía Que de vallas Por favor Pero ¿Cuántas vallas tengo? Vale Me llama mi madre Sí, muy bien Muy bien todo Quiero ver cuántas vallas tengo Ya por curiosidad Melok Aranja Estas son las comunes Después está Pavaya Grana Pasio Tamar Drasi Alcho Couba Rimoya Acardo Payapa Y Lagro Vale No, vale 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 Oye que me quiero enfrentar a ti No pases de mí Ha pasado de mí completamente Dito Dito se va a llevar una demolición Y me va a caer de un golpe Nivel 26 Bien Se aleo Se aleo Se aleo Se aleo Es el momento de utilizar el placaje eléctrico Vale Uf Me hace bastante daño Pensaba que me iba a hacer menos Lediva A ver Voy a cambiar Se queda un Colmillo Igneo Seguramente muere Pero No me la quiero jugar Vale Vamos a ir con sí pero no Que no lo estoy utilizando Y también quiero subir de nivel a este Pokémon Le hacemos un Foco Resplandor Le quitamos mitad de vida a otro Lo va a matar No Sí Nivel 25 Y A ver A ver a este Pokémon con la amistad Vamos a ponerlo de primeras Venga Vamos a ponerlo de primeras a este Pokémon Ahora mismo estoy dejando un poco apartados a los demás Pero No os preocupéis Los intento utilizar siempre a todos por igual Aunque claro Ya teniendo evoluciones finales Pues prefiero Ir subiendo a los otros Para evolucionarlos Y Y ya cuando tenga todo Como lo quiero Ya iremos intercambiando un poco más Vamos a confundirlo primero Vamos a dormirlo después Y ahora vamos a usar picadura Joder Ha durado un turno Dormido Voy a fallar el ataque Joder Seguir a sí mismo Inútil Picadura Muere Vale Pensaba que me iba a dar experiencia Más experiencia Es un cielo Es un Pokémon duro Vale Vamos a enfrentarnos a este también Y no sé si es el último Tienen mitad de que es el último Vale Tres Pokémon Fumpy Vamos con picadura Vamos con otra picadura Y vamos con una tercera picadura Me ha hecho Rayo Aurora Pero no me ha quitado mucho Vale Sedinja Uh Sedinja Pokémon raro cuanto menos Vamos a hacerle el foco resplendor ¿Qué dice de no se quede guarda? Este Pokémon es divertido Porque tiene un PS solo Si lo confundes y se daña a sí mismo Muere de un golpe Es divertido Es divertido este Pokémon Ponita 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 Vamos con Vamos con Vamos con Cerviño Venga Que no lo he utilizado nada En este episodio Pulso hombrío Otro pulso hombrío Y muere Bien Bien Nivel 25 Sube de nivel Bastante bien Y a ver Tenemos un objeto aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Carta fuego Carta fuego Como el tipo de Charmeleon Que se están riendo de mí Bueno, ¿qué? Quisiera pedirte un favor Si me ha contado ahí la historia de Lanzaros este ¿Podrías ir a buscar la medicina por mí? Dejaré esta entrada abierta Hombre, que menos O sea que voy a ir a... A por la medicina Pues nada Nos toca ir ahora por la medicina ¡Wow, suerte! ¡Ojo! ¡Ojo! Me gusta el huevo suerte Me gusta el huevo suerte Sobre todo para cuando tenga que levear fuera de cámara Es un huevo lleno de felicidad Que te hará ganar puntos de experiencia extra en combate Debe llevarlo un Pokémon Y ese Pokémon va a ser... Cerviños ahora mismo El único que no tiene ningún... Ningún objeto Pero no, se lo vamos a poner ahí a José Ángel II Porque... Ese que está más cerca de evolucionar, ¿vale? Hay tres Pokémon ahora mismo Pendiente es evolución Uno es este Otro es Grobile Venegas Y el otro es Hiper o No Hiper o No no sabemos a qué nivel va a evolucionar Venegas va a evolucionar al 36 Y José Ángel II va a evolucionar al 30 Así que... Ese que antes va a subir de nivel A ver, vamos a ir a curar Y... En teoría yo creo que lo podemos dejar ya por aquí, ¿eh? Llevamos más de 20 minutos Y... Realmente lo podemos dejar por aquí También tengo que pensar ahora mismo Vale, vamos a pensar ahora mismo una cosa Y es quién va a aprender surf Porque no sé quién va a aprender surf Realmente surf Lo suyo es que se lo puede enseñar a Grobile Y se lo ponga por agua lodosa Claro Habría que ver si lo puede aprender ¿Quién puede aprender surf? Vale, lo puede aprender José Ángel II o Álvaro ¿Por qué no lo puede aprender Venegas, tío? Que tiene un buen ataque especial De hecho es el único con un buen ataque especial, tío Buah, José Ángel II tiene un set de movimientos increíble Y Álvaro también No sé lo que nos enseñara ninguno de los dos Vale ¿Qué otra opción tenemos? Sacar un Pokémon soporte del PC Sacar algún Pokémon del PC Y que pueda aprender surf El hombre seguramente pueda aprender surf Honor, como se llama, ¿no? Este Pokémon Seguramente va a poder aprender surf A ver, vamos a cambiarlo por Venomoth Y vamos a dejar por aquí Vale, voy a hacer esto para Bueno, ¿y ahora qué Pokémon quito? Quita guarro, ¿no? Quita guarro Vale, Honor Dime que quieres aprender Quieres y puedes aprender surf Porque una cosa es querer y otra es poder Sí, sí que puede, vale Aprende surf Y ya tenemos un Pokémon support Que nos pueda llevar Hacia la siguiente ciudad Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio No es todo mal No es todo mal Por cierto, por cierto Quiero ver al Venomoth Antes de despedir Quiero ver al Venomoth A ver qué es lo que tiene este Pokémon Y qué estadísticas tiene y todo eso No, mover no Joder, mover no Déjame ver los datos Vale Una evolución final con estas estadísticas Es que no Bueno, realmente hay que tener en cuenta Que es nivel 15 No es un nivel muy alto Ignora mejoras en las estadísticas del enemigo Ojo, eso es muy interesante Cuidado, eso es muy interesante Tiene un buen ataque especial Y buena defensa especial También es un Pokémon rápido Por lo que veo Tiene energy bola Recuperación Drago aliento Y tiene impresionar Cuidado con este Venomoth, ¿eh? Ojo, yo me lo he tomado a cachondeo y eso Pero Este Venomoth no es ninguna tontería De hecho Es el sustituto Si ocurre algo en el equipo El sustituto es ese Venomoth También está Wingull Pero Ese Venomoth, tío Tiene un buen set de movimientos Tiene un buen ataque especial Y cuidado Cuidado con ese Venomoth, de verdad En fin, ahora sí que sí Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like Si queréis que suba Pokémon más seguido Pues tan solo tenéis que Apoyar el vídeo Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós